Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, etapa 14 del Giro de Italia. Cervere Bardoneccia, 155,9 kilómetros. Y esto, madre mía, aquí he subido un guapo guapo, ¿eh? Aquí va a ver... Vamos, aquí ya se pone en serie a la cosa, ya se empieza a decidir quién va a ser el ganador de este Giro. Aunque yo creo que ya se ve bastante claro quién va a ser. Dani Moreno, excelente. Joder, Benyá sigue recuperando muy buena, pero si llevas dos etapas tocándote los huevos, tío. Y yo en el gel pobre, mira, ya ha bajado de 99 a 98. Bueno, él ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ya no le podemos pedir más. Lo demás es buena. No tengo el equipo muy bien, la verdad. Pero bueno, Kobo y Dani Moreno sí, y están yendo para arriba. Es lo importante, así que esperemos. Yo creo que Benyá le voy a poner a trabajar para Dani Moreno. Bueno, porque es que... no veo ningún futuro con él, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí vamos. Hoy he hecho algún ligero cambio. Voy a cambiar un poquito la estrategia. Los tres... a Inchausti le he quitado. Le he puesto Izaguer el tres. A Inchausti le vamos a mantener aquí en el cuarto. Y Castroviejo voy a ponerle para los bidones. Voy a desgastar a Churruca todo lo que pueda en este tramo con Dani Moreno. Porque luego Churruca no va a aguantar. Aunque le debemos ahí solo para los bidones. Pues está muy mal ya de forma. Y vamos a poner a Benyá Inchausti a tirar de Dani Moreno luego al final. Joder, vas muy atrás, Dani, tío. ¿Qué te pasa? A ver, John. No te me emociones, tío. Ahí vamos. 50 metas para nosotros. 46 para los escapados. Va esto muy tranquilito, eh. Se nota que ya hay mucho cansancio acumulado. Ya la gente no está para tantas alegrías como antes que no paraban de atacar. Mira Moravito, ya está aquí otra vez. Pues este me va a levantar el mayor. Como haya estado pillando... Como pilla aquí puntos, que seguro que los pilla... No, lo ha levantado. Pero bueno, no se puede detener todo. Se nota mucho la fatiga ya. Aquí no se menea nadie. Aquí no se menea nadie, vamos. Van todos con la bombona. Es que menudo ritmo de giro llevamos. Menudo ritmo. Todas etapas a mil por hora. No ha habido ni un solo movimiento, eh. Esto está tan tranquilo que me dan ganas de intentarlo y todo. A ver qué tal sensaciones. Nani Moreno, cero. Joder, simple mal, tío. Bueno, por lo menos normal. Todo es el cero, eh. Menos veñad, cómo no, menos uno. Joder, menos fiera estas hechas. A ver, os quiero atentos aquí ahora. A ver si alguno se va a mover un poquito y nos va a hacer la gracia. Nada, nada, si es que aquí va la gente de paseo. Venga, tira un poco, venga. Tira con esto, venga. Si es que te la ha ganado de atacar. Aquí se reloj que. Samuel, ahí va Samuel, ¿no? Ah, no, Igor. Igor Anton. Pero mira, venga, menudo ritmo, eh. A 80, ahí, venga. Mira. Muy bien, tío, muy bien. Sí, señor. Sí, te quiero ver. Mira, Goy y Ahmed se están destrozaditos. Los está reventando. A ver, es que esto no puede ser un paseo, paseo. Ahora que los nuestros van un poquito para arriba hay que endurecer esto un poco. Mira, como que bien se engancha ya la rueda de hinchado. Sí, señor, tío. Y Dani ahí detrás. Qué bien, qué bien. Vamos, chavales, para arriba. Claro. Venga, venga, da igual, quedaos ahí. Sí, 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 me parece bien. Tampoco hay que tirar mucho más para arriba. Venga, aquí, el ulti. A ver, ¿a quién puedo mandar a por un minoncito? O con esto llegáis. No, pero sí puedo mandar a alguien. Bueno, pero mira, yo sigo aquí. Lo voy a mandar para allá. Este todavía está en el pelotón. A ver si llegará. Oye, pues el Goy está... Mira, el tío, ¿eh? Ahí sigue. Sí, señor. Qué grande el Goy Martínez. Aprovecha, aprovecha. Ven ya, a ver si puedes pillarla. A ver, a ver. Que estoy tirando aquí con el Goy. O sea, con John. Hombre, kilómetros tienes para llegar, de verdad. Pero es que si te tiras dos horas, hijo mío, para bajar a por el botellín, así no se puede, macho. Venga, hombre, un poquito de anima, Bet. Venga, que llegas de sobra, tío. Se os perro, vamos. Bueno, venían de aquí con esta gente. Fíjate los escapados. Bueno, los escapados ya pueden ir bien, porque si no, aquí ya se ha empezado a mover la cosa. Es un pelichote. ¿A qué nivel? Aquí estamos nosotros. Venga, tiráis un poquito, ¿o qué? Para tocarse los huelecillos, ¿eh? Bien, bien, bien. Amedes. Joder, qué grande eres, tío. No sé si te había dicho alguna vez, pero vamos. Tú aquí tampoco te compliques mucho la vida, ven ya. Se puede rueda todo lo que pueda. Si aguantas con ellos de cine, a esto les vamos a coger. Bien, Izaguirre ahí en... En el por puntos. A ver, John, si aguantara aquí, ¿no? Tampoco es esto muy largo. Los últimos metrillos. Esos son los escapajos, se están ahí atapando. Venga, a ver si puedes aguantar. Ven ya. Aquí hay unos metros, ¿eh? Si es que estos no tiran, tío. Pasa que esto no habrá ninguno que peligre para Nibali. Samuel. No, mezcarponi también está cerca, ¿eh? Es que no tiene equipo hasta nada, ¿eh? Los ha fundido a todos. Mira, ¿quién va? Wiggins. Ya, se pone esto serio ya. No sé qué le pasa a Nibali, la verdad. No es capaz de reaccionar a nada, ¿eh? Venga, vamos. Ocho kilómetros, chavales. No, diez, diez, diez. Fíjate. Fíjate. Recupera aquí un poquito, venga. A ver, a ver. Me he hecho 82. Es que ya va peleando poco. Sí, lo voy a poner 82, venga. A ver. Bueno, ya estamos aquí con todos otra vez. Venga, Kogo. Venga, ya en los últimos kilómetrillos, chavales. Seis para meta. A vuestro ritmo, como podáis. A ver, Kogo. Tú no te pongas tampoco aquí a tirar como si te fueras toda la vida en ellos, ¿sabes? Que tire otro. Tú no te canses a los tontos, ¿sabes? Claro, que se muevan. Mira, a ver si le vamos a coger. Al final nos he escapado, pobrecillo. No he intentado ver lo que va. Venga, 82 tenéis que aguantar bien, ¿eh? Vosotros dos. Ay, Zaguirre se me ha quedado muy cortado aquí. Joder, qué pena. Bueno, venga, John. Tú como puedas. Venga, trunco. Ya están bloqueándole. Qué rabia, macho. A ver, a ver. Venga, venga, macho. Aguanta un poquillo, tío. Igual, Antón. Ah, qué ganas tiene. Joder, ánimo no le cuesta, eh. Ánimo no es capaz. Ánimo no es capaz de aguantar bien, tío. Y va a 82, eh. Que tampoco va parado. Venga, John, que eres enorme, chaval. Venga, que eres enorme. Claro que sí, gigante, como siempre. Dándolo todo. Bueno, espérate, que aquí sí que nos escapamos. Y nos cogemos, eh. Van a llegar justitos, eh. Como esto se alargará un poquito más, no llegan a 82. Siguen muy justos. De forma es que han llegado muy cortitos al giro. Han llegado muy cortitos. Por más que cogen luego un poco la forma aquí, no llegan bien, bien. Como, por ejemplo, John. Que ya llegaba bien de serie. Bueno, bueno, pero aquí estamos, eh, Dani. Que lo mismo tenemos alguna opción de ganar la etapa, eh. Si no te bloquearas con absolutamente todo el mundo. Qué pena que estás tan lejos, tío. Mira, Pau Vincenzo, otra que se va a llevar el mamón. Joder, qué rabia. Vamos, Dani, vamos, vamos. Mira, ¿qué haces tercero? Tercero o segundo, eh. Tercero, segundo, tercero. Bueno, está bastante bien, eh. Grande, Dani, grande. Mira, qué grande, Johnny Isaguirre. Joder, espectacular, tío. Espectacular. Machado el pobre que se ha chupado toda escapada. Ya no puede ni con su alma. Estos son los escapados, mira. Pero mira, les han metido a todos estos que se habían quedado un cachazo. Joder, es que eres enorme, Isaguirre, eh. Te lo digo, tío. Da igual que llegues a media hora. Para mí eres el mejor. Mira, Castroviejo, exacto con los pobrecillos, eh, en la subida. Bueno. Bueno, bueno, hemos salvado el día. Otra victoria, eh, Nibali. Esto hace que peligre nuestro Mayotte, eh. Pero mira que bien Dani, eh. Aguantando ahí con los mejores. Ha hecho tercero, eh. Está bien, que es que Nibali está muy fuerte. Muy difícil. Por lo que pasa es que como siga sumando victorias el mamón, no se hubiera venido bien que hubiera llegado a la escapada, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada. Algo de tiempo ha recuperado ahí Dani con algunos, eh. No mucho, pero bueno, una picadita les ha metido. Ha salido ya del top ten el pobre Izaguirre, si es que bastante ha hecho, ¿sabes? Mira, a ver si puedes aguantarlo. 58 con Nibali. Joder, es que el Nibali este que mamón. Tú ganas el giro, pero déjanos a nosotros ese Mayotte, colega. Danos una alegría, joder. Mira, TJ nos ha levantado el de jóvenes también. Claro, si es que John bastante ha hecho. Si es que ya no le caíban más. John ha hecho un giro... Alucinante. Es el nuevo líder. Este nos ha ido a pedirte también. Dani Moreno, el 12. Bueno, bueno, pero estamos ahí ya acariciando el top ten, eh. Y el top 5, que sería nuestro objetivo, a 2.20. A 2.10, ¿no? 2.32. El otro 6.41. A 2.9. 2.09. Bueno. Oye, TJ, ¿qué tal va en crono? Este va bien, sí. Puh, entre la montaña y eso... Ya, va a estar muy difícil el top 5. Pero bueno, el top 10 lo tenemos ahí acariciándolo un poquillo, eh. Y Izaguirre, a pesar de todo, va el 16, el tío. Si hace top 20 en el giro, ya puede estar contento de cojones, vamos. Seguimos estos tres aquí. Yo no sé cómo hincha o este iba mejor que Cobo, si siempre queda detrás suya, pero bueno. Pero bien, Dani, eh. Esperemos a ver qué tal se recupera ahora para la siguiente etapa, que nos jugamos todo. Bueno, chicos, hasta aquí esta etapa 14. Nueva victoria para Aníbali, que nos complica el mayor de la regularidad, pero bueno. Hemos dado por lo menos un pasito más hacia el top 3. Así que nada, a ver qué nos dé para la siguiente etapa. Venga, muchas gracias por verlo como siempre, chicos. Un saludo y a cuidarse.